Tal está siendo el éxito de la ganadora del premio Planeta Dolores Redondo por su trilogía del Bazán, que se ha estrenado la adaptación cinematográfica de la primera parte El Guardián Impisible de la mano del director Fernando González Molina y la actriz Marta Etura, que fue criticada por el sector de los artistas por salirse del guión sectario que imponen y expresar una opinión distinta a la de este colectivo, a la que este colectivo impone. Por otra parte, el dibujante Ernest Sala también está adaptando esta trilogía al mundo de la viñeta, que lógicamente consta de tres partes, El Guardián Invisible, El Legado en los Huesos, y está preparando Ofrenda a la Tormenta. Nosotros tenemos en nuestras manos la segunda parte, El Legado en los Huesos, que nos ha parecido maravillosamente inquietante y además te corta la respiración. Se percibe... Te está gustando este episodio, hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.